Con el fin de mejorar la actividad piscícola en la provincia, la prefectura de Napo, a través de fomento productivo de la institución, realiza la repotenciación de la captación y conducción de agua en la Granja Chiti por administración directa. Para estos trabajos se utilizan tuberías PVC de alta presión de 30 pulgadas, la misma que soportará las caudales y las crecientes de los esteros que existen en el lugar. Estamos repotenciando toda la Granja Chiti por administración directa la mayoría de los proyectos y esperamos que desde enero o febrero ya tengamos un proyecto funcionando y al 100% el servicio de la producción y de los productores de la provincia de Napo. Adicionales realizan los trabajos de un balneario en la cabecera de Río Tena y el acceso a este lugar turístico con la fina día de que conozcan este hermoso lugar en la provincia. Aparte de esto también se está retomando trabajos en la Granja Chiti, como es la apertura de un balneario que lo hemos terminado ya hace más de un mes. En el lugar se encuentra maquinaria de la prefectura realizando estos trabajos y terminar en el tiempo establecido. Y además se ha contratado a la mano de obra local dinamizando la economía familiar. Se estima terminar con estos trabajos en 15 días y ponerlo en funcionamiento. Se han retomado los trabajos también de los senderos, la reconstrucción de piscinas, la ampliación del reservorio y esperamos que ya en el mes de enero comenzamos a trabajar. Hemos hecho la adquisición de 50 mil alevines tanto de tilapia como también de cachama. Tenemos unos ejemplares de paiche, es decir... Ali TV, tu televisión amazónica.